El Espacio Larra de Madrid fue el escenario elegido para la presentación de la sofisticada colección de joyas creada junto a la diseñadora española Laura Ponte e inspiradas en piezas reales del motor del Renault Laustral E-Tech Full Hybrid. Esta acción se ha realizado para poner en valor este motor, una joya de la tecnología que consigue la mejor relación entre prestaciones y consumos de mercado. La colección está compuesta por seis joyas únicas cuyos materiales y producción son 100% españoles, al igual que el Renault Laustral y su motor híbrido. Cabe recordar que este vehículo se ensambla en la factoría de Palencia y su motor híbrido ha sido desarrollado por el centro de Imas de Masí de Valladolid y se fabrica en la factoría de motores también de Valladolid. Para su creación se han empleado materiales nobles como el oro, plata y rodio combinados entre ellos para reflejar la naturaleza híbrida de Laustral. Como muestra de compromiso con la sostenibilidad, Renault ha empleado materiales sostenibles en todo el proceso de diseño y producción, incluyendo por supuesto los estuches en los que se incluyen las joyas que se van a comercializar dentro de muy poco tiempo.